Bueno, muchísimas gracias. Es exagerado lo que ha dicho el profesor Luzón, se lo agradezco mucho. Y también la Inmaculada Sofías, que ya es la tercera o la cuarta vez que me invita a estas reuniones que son eso, reuniones en las que todos ponemos en común las cosas que nos inquietan, lo que estamos estudiando. Y ponemos en común también la metodología de trabajo. Se van creando, digamos, relaciones e intercambios entre nosotros. Yo, contrariamente a lo que ha dicho ahora mismo el profesor Luzón, hoy voy a ser muy buena y no me voy a meter con nadie. Y voy a volver al tema que se trataba el primer día, en la primera conferencia, que es el de esas etiquetas que aparecen en los cuadros de la Academia de San Fernando. La Academia de San Fernando tiene una colección pictórica, voy a hablar solo de pintura, pues la colección pictórica es un poco especial, porque la Academia, por su propia índole como incorporación artística y como institución distinta, digamos, de lo que puede ser un museo, ha sido depositaria temporal durante mucho tiempo de una serie de colecciones que han llegado a ella por determinados y muy variados motivos. Todo esto se ha ido perdiendo. Las procedencias en algunos casos se conocen, en algunos casos no. Y las etiquetas que nos enseñaba el primer día el profesor Luzón todavía no sabemos muy bien a qué corresponden exactamente. En este caso hemos llegado a la conclusión de que esta etiqueta redonda que ven ustedes aquí no es así de grande. He traído dos miniaturas. La etiqueta es pequeñita, es discreta, es claramente del siglo XIX, probablemente tardía, y llamaba la atención que la tenían casi todos los cuadros de la Academia. Ven que está por delante, algunas veces a la izquierda, algunas veces a la derecha. Estas son dos miniaturas de Castor González Velázquez, el retrato de una dama joven y una santa Cecilia, que es una copia de Guido Reni, y es probablemente una copia de Guido Reni de un cuadro que hay aquí, copia de Guido Reni, que viene, me dice Lola, del Westmoreland. Pues bien, en el Museo Lázaro Galdiano hay un fondo de Pedro de Madrazo. Lázaro Galdiano compraba documentación y sobre todo cartas de personajes importantes del siglo XIX, personajes que habían tenido que ver sobre todo con el mundo de la literatura y con el mundo del arte. Y por lo tanto de Pedro de Madrazo tiene un fondo bastante importante. Y en ese fondo apareció, o yo vi esto, que es una especie de expediente que llevaba un número, el número 200, y que hablaba de este cuadro de Rosario Weiss de la Virgen. Y como portadilla es la Pinacoteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, hay otro, y son los dos únicos que hay, los dos únicos asientos que podríamos llamar de este catálogo. El otro es el 488, es de Murillo, la Magdalena Penitente. Vimos que, bueno, aquí están los dos cuadros, vimos que los números coincidían perfectamente. Esa etiqueta redonda, la podéis ver ahí, es el 200, luego está la otra que es la cuadrada torcida, que no es romboidal. Y aquí me tendréis que creer, ahí pone 488, cuando el número iba pegado por delante todavía, ahora se lo lleva en la parte de atrás, después de la restauración, también coincidía con el de la Magdalena. Por lo cual, era un catálogo que hacía referencia a estos números, que no sabemos en qué momento se pusieron. Buscando en las actas, resulta que en el año 76, la Academia decide hacer un catálogo completo de sus colecciones, de cuya carencia se quejaban muchos viajeros y muchos cronistas. Se encarga a tres académicos que lo hagan, entre ellos, Amador de los Ríos, Francisco Asenjo Barbieri y Pedro de Madrazo. Esta sesión la persigue Valentín Cárderera y se decide eso, que los trabajos, que es fundamental hacer un catálogo y que tienen que empezar a hacerlo ya. En una sesión ordinaria posterior, del año 77, a propuesta del señor Ruiz de Salces, se propone que sea solo Pedro de Madrazo quien se ocupe del catálogo. En la sesión anterior se habría dicho que el catálogo era necesario por muchos motivos y, entre ellos, porque se vendería muy bien. Ya sabéis la tradición que tenía Pedro de Madrazo como autor de los catálogos del Museo del Prado, a partir del año, me parece, 43, y se reservaba, además, los derechos de explotación de estos catálogos que vendía en su casa. Lo fundamental, una de las cosas importantísimas, bueno, no sé por qué al final se decide que lo haga solo Pedro de Madrazo, no sé si por desavenencias personales, lo que ponen las actas es que hubo una discusión acalorada, pero que luego estaban todos muy de acuerdo en que fuese solo Pedro de Madrazo en hacerla. Probablemente se refiera a que le daría una unidad. Se les obliga a los otros dos a entregarle toda la documentación que hayan ido recogiendo y todos los trabajos que hayan ido haciendo. Una de las cosas fundamentales que hace Pedro de Madrazo en este catálogo y que en relación con la… Se ve, ¿eh? ¿Se ven los numeritos del catálogo? En relación con la colección de la Academia es especialmente importante, es que hace relación a dónde estaba esta obra colocada, dónde está situada, dónde está nombrada en los catálogos anteriores. Para él son importantes el del año 17, el del año 18, que pone ahí.